Cada 39 minutos una persona muere en los Estados Unidos en un choque automovilístico relacionado con el alcohol. Nueva ley pondrá a los conductores irresponsables contra la pared. Hoy en Siéntese Quien Pueda, temen por su vida. A los integrantes de Yaritza y su esencia le siguen pasando factura a los comentarios que generaron polémica en México. No era más como, no, si vienen a México o si los miro en una... Yo ya ni quería salir. Además, atención suegras, Nurka Marcos les tiene un contundente mensaje muy a su estilo. Suegras y suegros que no tienen nada que hacer, ¿eh? Y están aburridos y ahí van a... ¡Fuera! Pero eso no es todo. En exclusiva, Lin May se confiesa y nos revela detalles sobre un doloroso momento de su infancia que marcó su vida para siempre. Yo me metí al baño, me encerré, le puse seguro. ¿Fue violento o fue...? Fue muy violento. Y cuidado, Alicia Machado. Mantente pendiente que hoy nos visita Cristian Estrada. ¡Prepárense! Porque hoy celebramos nuestro primer aniversario. ¡Siéntese quien pueda! ¡Comienza ya! ¡Bienvenido! ¡Sí, lo está viendo! Estamos celebrando nuestro primer año de Siéntese quien pueda. El programa número uno, gracias a usted que está en casita. La verdad es que estamos súper, súper contentos y los quiero felicitar a cada uno de ustedes porque yo soy el nuevo elemento, pero me siento como parte de esta gran celebración. No eres, no eres. Pero tú también ya habías venido. Eres parte de nosotros, Chiqui Baby. ¡Felicidades! Y le damos la más cordial bienvenida efectivamente a Verónica del Castillo que continúa con nosotros. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Felicidades a todos! ¡Qué buen timing! ¡Eso! ¡Oh! Ya sé, tenemos tremenda fiesta hoy, así que gracias por acompañarnos. Los invito a que tomen asiento, mis amores, porque vamos a empezar con una noticia que nos causa bastante indignación. Van a ver en estos instantes, Alex, unas impactantes imágenes de un accidente mortal que tuvo lugar este fin de semana pasado en Acapulco, México, en donde lamentablemente murieron dos mujeres, una de ellas dejando huérfanas a dos niñas. Atención, porque si esto, Chiqui Baby, hubiese ocurrido en Texas, el conductor ebrio tendría que hacerse cargo de la manutención de las dos niñas que quedaron sin papá y sin mamá. Es lo que indica esta polémica nueva ley que está en el centro de toda la controversia. Miren. Presten atención a la camioneta negra que aparece en la imagen, como si de un circo se tratara de a vueltas derrapando mostrando todo su podrío a los usuarios de la zona. Hasta que aparece la policía. El hombre huye del lugar para escapar de la gente y en su camino se produce lo peor. El conductor atropelló a un grupo de peatones. Las imágenes se viralizaron rápido ayer en redes sociales. Finalmente, el agente de policía en esta escena, que parece sacada de película, logró detenerlo. Sacó un arma contra el conductor y lo redujo ante la mirada atónica de decenas de conductores. Este tipo de trucos peligrosos son cada vez más comunes en nuestras calles. Solo en Los Ángeles, California, se reportaron 5.000 casos de este tipo en 2022. Vámonos ahora a Acapulco. Este fin de semana, un conductor ebrio atropelló a siete personas y dos de ellas, mujeres, fallecieron. Una estaba embarazada, la otra dejó dos niñas huérfanas. Atrás venía mi esposa. Yo me dirijo a mi esposa. La quiero querer ayudar, la reviso. Y la veo que ya no tiene ya signos vitales. El hombre fue acusado por exceso de velocidad, pero quedó en libertad, porque según las autoridades, fue solo un accidente. Vieron que no era nada culposo, ni nada, no tenía culpa de nada. Era un accidente de tránsito y que pues aunque hayan muerto y estuviera yo en el hospital, no meritaba ni prisión, ni nada. Son las últimas imágenes fatales de accidentes de tráfico, pero hay muchas más. En Texas, una nueva ley causa tremenda polémica esta semana. Al igual que ocurre en otros dos estados más, los conductores ebrios condenados por homicidio tendrán que pagar manutención infantil a los niños cuyos papás murieron en el accidente. Concretamente tendrán que hacer pagos mensuales hasta que el menor cumpla 18 años o se haya graduado en la escuela secundaria. La ley será vigente a partir del día 1 de septiembre, pues este tipo de accidentes se pueden prevenir. Solo en Texas, uno de cada cuatro atropellos mortales fueron causados por un conductor ebrio. Una noticia muy fuerte con la que arrancamos, sin duda una problemática que hay en el mundo entero, pero creo que Estados Unidos es uno de los países que tiene las leyes más severas. ¿Pero qué es lo que dice la nueva ley que implementa en este mes de septiembre? Fíjate que ya tres estados van a trabajar con esta ley. El tribunal básicamente va a determinar qué cantidad, qué dinero tiene que pagar la persona que causó el accidente al menor en base al final a los recursos que tiene la familia del menor. Si el conductor estuviese en la cárcel y no pudiera hacer frente a esa cantidad, lo podrá hacer una vez salga de prisión, tiene un año para ponerse al corriente de esos pagos. Básicamente a esta nueva ley le llaman la ley Bentley. Bentley era un niño pequeño que se quedó sin sus papás porque lamentablemente un conductor ebrio acabó con la vida de sus papás y la abuela de este menor comenzó a luchar en los tribunales de Estados Unidos hasta conseguir eso que acaban de ver. Texas es un lugar pionero junto con otros dos estados y van a hacer que la persona que causa el accidente pague una manutención al niño al menos hasta que cumpla 18 años. ¿Qué les parece compañeros? Mira, a mí la verdad es que si a mí me quitan a lo más preciado que es mi familiar o mi amigo o lo que sea, yo a mí no me pagues absolutamente nada porque con todo el dinero que me des no me va a devolver lo más preciado que es la vida de ese ser querido que me quitaste. Pero sí ayuda algo, Vane. Sí ayuda algo, pero también luego mucha gente se aprovecha de este tipo de situaciones, no quiero decir que en este caso se estén aprovechando, pero yo me acuerdo el caso de Celia Lora, no sé si recuerden, la hija de Alex Lora que atropelló a una persona estando en totalmente estado de ebriedad y lo atropelló y después pues los familiares querían sacar provecho de la situación y eso es lo que a mí no me parece justo. Yo creo que sí, pero en este caso un niño no está pensando en sacar provecho de la ley, un niño está indefenso, no tiene dinero para poder salir adelante y esta ley está protegiendo al menor. Por eso lo dije, en este caso está bien, pero en otros casos la gente trata de sacar provecho. Vanessa, yo siento que uno como padre el temor más grande es dejar un hijo desprotegido, pero me voy a poner en la posición de hija. ¿Sabes lo que es recibir dinero de la persona que asesinó a tus padres? Padre, todos los meses ver en tu banco una cuota es como recordar esa desgracia de mi familia, ese momento tan fatídico. Que asuma la responsabilidad, que asuma la responsabilidad. No, Alex, no puedo recibir dinero de una persona que asesinó a mi familia. Es una manera de hacer juicio. Tampoco entiendo, o sea, se quejan porque hay una ley que les exige responsabilizarse e indemnizarlos de alguna manera y se quejan si es que la ley no estuviera. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo también creo que hay que pensar en esos niños. O sea, si hay un niño que queda huérfano, Kerli, obviamente lo mínimo que pueda hacer la otra persona es recompensarlo de manera monetaria, que si bien no va a devolver la vida de sus padres, por lo menos en algo ayuda a ese niño para que no quede desamparado, para que pueda estudiar, para que pueda alimentarse, para que pueda vivir con sus necesidades básicas. ¡De la asesina a tu papá! Pero, amiga, lo que pasa es que la persona no salió a matar, no buscó, tal vez, asesinar de esa manera, sino que fue una imprudencia tremenda, por supuesto, porque se lleva una vida y tienen que hacerse cargo. Ley de causa y efecto. Si tú cometes un delito, tiene que haber un castigo. Claro. Creo que se deberían endurecer las medidas en todos los estados, hacerse parejo, y obviamente que en México hay demasiada impunidad, ya lo vimos en otros casos. Y corrupción. Y corrupción, pero vámonos a la causa, señores, a la causa. Es la causa emocional la que está atrás del alcoholismo. Tenemos que dar plataformas para que la gente cubra esas necesidades, porque la gente ya cuando está peda, le vale gorro. Claro. Si le pagan, si no le pagan, si le van a quitar, si no, pues él no piensa en eso. No piensa, no estamos en sano juicio cuando estamos en alcohol. Así es, pero bueno, señores, un tema que sin duda genera controversia, y espero, pues, empiece a resolver conforme pasen los años, porque esto es un asunto muy delicado. Pero ahora cambiamos de panorama y vamos con noticias de farándula. Fíjese, a casi dos meses del fallecimiento de Talina Fernández, sus familiares pudieron conocer su última voluntad. Así lo aseguró la revista TV Notas luego de ver llegar a sus hijos y nietos a la notaría, donde se dio lectura al testamento. Y ahora todos especulan con la repartición de patrimonio de la dama del buen decir que según una amiga cercana a la familia, todo quedó distribuido en partes iguales. Esperemos así sea y no se haga zafarrancho como en otros casos. Y cambiándoles de tema, esto, señores, va a generar polémica hoy aquí en el programa. Los integrantes de Yaritza y su esencia vuelven a hacer noticia. La vocalista, al borde de las lágrimas, hasta yo me conmoví honestamente, le confesó a Pepe Garza en su canal de YouTube que ella teme por la integridad física, no solo de ella, sino de sus hermanos. Pues en las redes sociales le hemos montado una fuerte campaña de odio por los comentarios que hicieron sobre México y sus comidas. Bueno, lo hemos comentado, sí hemos hablado del tema. Entonces, sí ha habido una campaña de desprestigio. Amiga, ha estado fuertísimo. La pobre niña invitó a Pepe Garza a comer a su casa. No podía ni pasar el bocado, ¿sabes? Pero vamos a ver esto primero. Mirando los videos de él, y como lo estaban deseando de muerte, y pues es mi hermano ahí, ¿no? Y era más como, ya no era como payasheas, no era más como, no, si vienen a México o si los miro en una... Yo ya ni quería salir, porque, pues, la... Por el miedo de que, pues, me miraban y, pues, me iban a hacer algo. Pero era más de lo que él, porque es mi hermano, y, ¿no? Y, pues, lo que más no quiero es que algo le pase o algo, y, ¿no? Y también como a mis papás, como, le estaban diciendo como, oh, tus papás no te crearon bien o nada. Y, pues, era más como que, like, crecimos siempre como comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres. Carlita, retomamos este tema. Yo, la verdad, ya la veo, o sea, ya habían pedido una disculpa. Eso es como otra entrevista. Sí, pero les faltaba mando, les faltaba mando. Yo sí dije, ay, ¿por qué mando no está, sabes? Están en campaña para limpiar la... Pero, mira, lo importante es que están arrepentidos de, además, algo que no sabían ni siquiera que iba a causar tanto dolor a las familias. Y sí que los mexicanos nos dividimos muchísimo entre los mexicanos de Estados Unidos y los mexicanos de México, porque los mexicanos de Estados Unidos, sí hubo más personas que decían, bueno, pues, ¿por qué tiene que ser esto así? Y los mexicanos de México eran los que estaban más ofendidos. Obvio, los mexicanos de México dicen, a ver, si vas a hacer promoción a mi país y te burlas, lo sintieron como una burla, de nuestra comida, y aparte cantas en español y cobras en dólares. ¿Qué onda, no? Carla, no fue burla, no fue burla. No fue burla. Ya les explico por qué. Cuando estaba Pepe Garza, que fue a comer allá, la mamá de los niños les hizo sus chilitos, les hizo sus frijolitos, su guacamole. Y ayer estaba explicando, mira, yo compré esta casa con el dinero de mi música y mis papás lo tienen, nunca quisimos ofender a nadie y lo que pasó fue que ellos nunca habían salido y nunca habían conocido México. Claro. Y eso fue lo que pasó. Yo estoy muy segura de mi cultura y sé que es maravilloso y por eso yo no me sentí ofendida a la neta. Bueno, ellos no saben que también para ser famosos hay que ser políticamente correctos. Y ellos no fueron, al final ellos tienen un origen bastante humilde, pobre. Exacto. Oye, no nacieron famosos. Entonces, básicamente, ellos están aprendiendo con este duro golpe que les ha tocado vivir ahora mismo. Básicamente, ellos se criaron en el campo. El padre les decía, les inculcaba que la mejor vida era la del campo. Sembraban. Para poder recoger. Y ahí están pagando las consecuencias. Yo, personalmente, creo que hay que darles una segunda oportunidad. No es como, por ejemplo, el caso de Laura Bosso. Recuerden ustedes de Chalo P. Ferro. Sí, esos son otros cinco pesos. Que hablaron mal de los mexicanos. De los mexicanos, en su mejor momento, es muy diferente. Son casos diferentes y la reacción que hemos visto en este caso en particular ha sido desproporcionada. Estamos hablando de una niña de 15 años que creció en Estados Unidos y que tiene que tener el derecho a la libertad de expresarse. O sea, se hablaron de boicotear sus conciertos. Estamos viviendo en una cultura que, como les encanta decir a ustedes, la cultura de cristal. En realidad, es la cultura de la cancelación, donde cuando no estás de acuerdo con un comentario, sienten que las personas que pueden cancelarte y destrozar a una niña de 15 años, que sí, sus comentarios fueron desafortunados, lo fueron. Pero ya pidió, perdón, una vez, dos veces, tres veces, ¿hasta cuándo, señor? No pasa nada por ser español y que no me guste la tortilla, ni por ser venezolano y que no te guste la arepa. A mí me han atacado mil veces y me han destrozado mil veces en mis redes sociales y no lo borro, porque me dice mi manager, bórralo. No, porque yo defiendo la libertad de expresión. Claro. Cuando es una opinión personal subjetiva, es muy respetable porque es su opinión. Si él dijera, la comida mexicana es asquerosa, eso es algo falso, es un hecho. Pero cuando es una opinión personal, se vale. Se vale. No está atacando ni ofendiendo a nadie. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, México. Y sabe qué, al final yo les digo algo. ¿Qué? Si nos gusta la rolita de Yaritza y su esencia, pues hay que seguirle escuchando. Si no le gusta, pues no le escuchen. Sí, pero bastante que la criticaron, Chiqui Baby. Sí, Alex, mejor yo les tengo una pregunta a todos ustedes. A ver, ¿se han preguntado cómo sería Niurka Marcos de suegra? ¡Ah, sí! Imagínense. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima parte. Y también Lin May nos hace una dolorosa confesión. Ya volvemos. ¿Por qué me dos? En exclusiva, Lin May se confiesa y nos revela detalles sobre un doloroso momento de su infancia que marcó su vida para siempre. Yo me metí al baño, me encerré, le puse seguro. ¿Fue violento o fue...? Fue muy violento. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Ya basta de que te apaguen tu voz. Ya basta de que lleguen a tu casa y lo critiquen todo. Oye, ya basta de que traten a mi pareja como un niño. Pero yo solo quiero a mi mamá. Basta de las suegras tóxicas. Así es. También hacemos un llamado a todas las suegras y suegros que toman a sus hijos como rehenes. ¿Cómo sería tu faceta como suegra? ¿Te considerarías una suegra tóxica? Pregúntale a Kimi. Kimi es mi hija. Kimi es mi hija. Y Dios me libre con Dios, me ampare, mis santos me liberen de cometer el pecado, de dar una opinión. ¿Qué le dirías a todas esas suegras tóxicas que están ahí duro y dale con la relación de sus hijos? Que se compren una vida y que les permitan a sus hijos disfrutar de la vida propia que Dios, los santos, la existencia, les ha dado cada quien con su vida. Suegras y suegros metiches. Suegras y suegros que quieren controlarlos. Suegras y suegros que no tienen nada que hacer y están aburridos y ahí van a... muera. Porque no hay cosa más fea tampoco que esos hijos que tienen mamiti. O sea, o tienes una mujer o tienes una madre. No puedes tener a las dos dentro de la casa. Y a todas esas suegras que viven con el hijo y con la nuera, ¡pa' afuera! No sean metiches. Debería darle vergüenza. Y también está el otro lado de la historia. El hijo que se lleva toda la familia a casa de la mamá. Eso dije. Eso dije. Los hijos que son mandilones y que tienen mamitis y que andan con la mamá como si fuera un llavero de bolsillo para todos lados. ¡Muy bien! Yo sí te quiero de suegra. Porque es que, chicos, casa es casados porque es casa de dos. La mejor suegra es la que no estorba. Mira que cuando yo crecí tuve la experiencia de ver a mi abuela por parte de madre y a mi abuela por parte de papá. Y eran los dos extremos. Mi abuela por parte de papá era ese tipo de suegra que siempre está metida diciéndote cómo tienes que cocinar, cómo tienes que planchar. Y por parte de mamá se llevaba mejor con mi papá que con mi mamá. Y de verdad que la mejor suegra que uno puede tener es la que no es metiche. No, no. Es que el problema, chicos, no es de la suegra. El problema es de los hijos que no le ponen un freno a su madre. Tienen que poner a la esposa donde va y establecer límites y reglas en esa casa. No se trata de amar menos o más. Se trata de establecer límites y cada quien en su lugar qué le corresponde. La suegra en su casa y la esposa en su casa. Amiga, amiga, endúlcate un poquito, por favor. Amiga, no es toda la suegra. Tanta amargura. Oye, pobrecitas las suegras, por favor. Alguien tiene que defenderlas. No todas son malas. Yo me he cruzado con suegras muy buenas, en especial una que la llevo en mi corazón por siempre. Nachita. Pero mira, sí, Nachita, pero mira, te digo algo, hay suegras que son muy respetuosas, hay suegras que aconsejan de manera saludable, hay suegras que no se meten, hay suegras que permiten que la relación de pareja crezca, que ambos se conozcan bien, que ellos cometan sus propios errores y que ellos aprendan. Y también hay muchas novias manipuladoras, gracias a mi mamá que me advierte de que hay muchas queridas en la vida que solo se mueven por dinero a sacármelo todo. Te voy a decir una cosa, yo tuve una suegra que era bien alcahueta, yo prefiero las suegras tóxicas como Niurka, que a mí me gustaría tener de suegra Niurka. A mí también. ¿Qué onda, Niurka? Vámonos, se acaba de fiesta. Yo quiero una suegra como Niurka para que me lleve a hacer manicure. No, oigan, yo tuve una súper suegra la amo, me ama hasta la fecha ya de divorciada y mi mamá tuvo una malísima, pero... ¿De verdad? Mi mamá tuvo que correr de la casa, inventaba cosas. Me está pegando tu esposa, Erick. ¿Qué? Qué fuerte. Tan metida. No, mi mamá tuvo una súper suegra y mi papá también tuvo una súper suegra. Libertad, libertad casado es casa de dos. Ay, bueno, yo tengo una suegra maravillosa, doña Estela San Diego, le mando un beso muy, muy grande y me encantó esta conversación que hasta hambre me dio. Mis amigos de... Vienen desde Orlando a traernos estos acai balls. Yo, qué rico. Oye, ay, qué bueno. Pero yo voy a compartir uno contigo si no te molesta. Pero bueno, ahora nos vamos con Alejandra que está muy contenta con esas suegras especiales y nos traen una sorpresita que les va a encantar a ellas y a ustedes también. Efectivamente, mi chiqui baby, aquí estamos en Gangas and Deals porque hoy Kelly nos trae muchas ofertas de verano, por eso les traemos estas ofertas súper especiales que a ustedes nos van a ayudar muchísimo. Ya estamos listas, Kelly. Así es, Alejandra, esta semana tenemos nuestras súper ofertas de verano que nuestros televidentes las han pedido. Así que recuerden en casa que si usted ahora mismo quiere aprovechar estas ofertas tiene que escanear el código que aparece en pantalla en cualquier momento para empezar a comprar o ingresar a univision.com diagonal descuentos. Aproveche antes de que se agote. A la hora de hacer un regalo siempre Alejandro no va a quedar bien dando unos aretes o unos dijes de piedras tan preciosas, por eso hoy les traigo de la marca Savicier estos aretes y dijes que tienen las últimas tendencias de la moda. Están disponibles en cinco estilos Amatista Topacio Blanco ahí está Topacio Azul qué bellos te quedan te quedan hermosos Zafiro Negro y Amatista Verde tienen un brillo especial ya que están hechos de plata esterlina con baño de oro blanco de 14 kilates y también tienen tres kilates de piedras semi preciosas para verla hermosa y te cuento que tienen 0.1 kilates de diamantes Savicier es un juego de dije y aretes de genuinas piedras semi preciosas con un precio original de 200 dólares pero como yo soy la reina de las ofertas con Ganka Sandils hoy les traemos un descuento de 85% es decir que te quedan en 29 no 29 qué maravilla yo las tengo y miren es el regalo perfecto te quedan hermosas te quedan como ese brillo espectacular también les traigo el sistema luminous breeze es la fórmula más fácil y rápida de transformar el aspecto de tu piel y tener ese look de un maquillaje profesional es el modelo más nuevo para la aplicación de maquillaje airbrush fácil de usar con un dispositivo de mano portátil fantástico bueno para viajar porque no requiere enchufar es de larga duración de la batería y requiere una carga mínima de 6 varias opciones diferentes es un kit de inicio de sombra para elegir y cada kit de inicio contiene dos bases que se pueden personalizar para la combinación perfecta de sombra la cobertura que esto es muy importante para las mujeres es construible cobertura durante todo el día fácil de limpiar usando solo agua tibia el paquete incluye final seal setting spray y el último paso para perfeccionar la aplicación del maquillaje base de sellos para un desgaste duradero luminous kit sistema de maquillaje aerógrafo breeze tiene un precio original de 273 pero hoy alejandra les tenemos a todos los televidentes un 65% de descuento quieres que te diga el precio final me encanta porque las mujeres amamos el maquillaje 95 con 55 escanel código que ve en pantalla en este momento para que lo aproveche tú eres amante como yo de los rulos ¿verdad? ¿quién no le gustaría tener un cabello hermoso y con unos rizos de cascada con estas pinzas rizadoras llamadas easy curlet pueden lograr ese efecto deseado están hechas de barril de cerámica con placas flotantes chapadas en oro de 24 kilates en un sistema de anclado en 4 puntos la punta se mantiene fría es decir no se calienta tiene pantalla LED de 3 configuraciones según el tipo de tu cabello lo tienes Alejandra me encanta además que sabes que te deja unos rizos espectaculares y trae esa pomada texturizadora que te va a dar esa alta definición al tiempo que va a proporcionar una hidratación intensa el cabello o sea te lo protege que es lo que queremos todas las mujeres buena maravilla también incluye un spray acondicionador sin enjuague fortalece el cabello en las raíces para una apariencia más gruesa y más llena más saludable y brillante con menos frizz ahora sí los precios Alejandra cuéntame que Erly Martino Cartier pinzas rizadoras y scurler cuesta 124 dólares pero hoy les traigo un 69% de descuento ya sacaste la cuenta todo esto por 37.99 mira 37.99 que maravilla y para terminar tenemos este cepillo volumizante llamado Turn Up The Heat es un cepillo soplador y voluminizador de cabezales intercambiables seca y peina rápida y uniformemente mientras reduce el enredo del cabello reduce el frizz mientras mantiene la humedad dentro del cabello el cepillo está hecho de barril de cerámica recubierto de titanio turmalina más titanio tiene dos ajustes de calor flujo de aire de 360 grados cerdas de precisión multidireccionales y es de diseño ligero italiano es decir este Martino Cartier cepillo volumizante Turn Up The Heat tiene un precio de 100 dólares pero con el 62% de gangas and deals te lo dejo en 37.99 no se olvide que estos grandes descuentos están aquí solo para ti así que no esperes más e ingresa ya a univision.com diagonal descuentos antes de que se agoten o escaneen el código que ves en pantalla ya que solo están por tiempo limitado aprovechalo chiqui baby gracias mis amores yo sigo aquí con mi azaí bowl de Purple Ocean Superfood un delicioso oigan me dicen que Cristian Estrada de Hotel VIP ya está en el estudio y viene dispuesto a responder de tocho morocho además Lynn May señores nos hace una confesión muy dura quédese con nosotros oye esto está buenísimo mira ve en exclusiva Lynn May se confiesa y nos revela detalles sobre un doloroso momento de su infancia que marcó su vida para siempre yo me metí al baño me encerré le puse seguro ¿fue violento? fue muy violento hoy en Siéntese Quien Pueda continuamos en este primer aniversario de Siéntese Quien Pueda y vamos a hablar de algo bastante serio fíjense que las mujeres que han vivido su primera experiencia sexual como una violación pueden quedar marcadas de por vida o pueden algunos superarlos Lynn May nos habló de su primera vez con un hombre y el rol que jugaron sus padres en esta etapa de su vida esta es nuestra silla de oro algo que nos conmovió mucho aquí en el piso de Siéntese Quien Pueda que fuiste violada cuando tenías 14 añitos ¿Esa fue tu primera experiencia íntima? Esa fue la primera porque yo trabajaba en un restaurante en una fonda en Acapulco y llegó ese marinero ¿Nunca te hablaron en tu casa de cuídese si tienes sexo con alguien puede quedar embarazada? ¿No te hablaban de eso? La gente pobre los padres pobres no te hablan de eso mi mamá se dedicaba también a vender cosas para llevar la comida para llevar la comida entonces nosotros no sabíamos nada de que nos iba a pasar eso ese tipo me llevó a México yo le dije que sí y me llevó pero me llevó a la villa sí sí me cumplió pero después de la villa pues me llevó a un hotel y entonces pues yo no sabía que que era un hotel no sabía nada de eso ¿no? yo vi que que él se empezó a quitar la ropa me yo me metí al baño me encerré le puse seguro ¿Fue violento? Fue muy violento ¿no fue no trató como por lo menos de conquistarte o tener que tu primera experiencia fuera no, no no, no al contrario porque cuando vi que empezó a quitarse la ropa le tuve mucho miedo entonces me encerré en el baño le puse el seguro y es él entonces le daba de patadas a la puerta para abrirla ¿no? y entonces pues hasta que por fin abrió la puerta y me sacó y yo llorando yo lloraba muchísimo me violó me violó y fue una cosa muy triste muy triste para mí porque pues no tienes como defenderte eres una niña eres una escuincla que no sabe nada de eso y un hombre ya hecho y derecho pues es lógico que te que pueda tiene más fuerza que tú ¿te marcó para el resto de tu vida íntima? sí me marcó porque yo estuve siete años sin 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 querer nada de de saber nada de de hombres o sea de los 14 a los 21 les tenía miedo les tenía miedo así quedamos y somos muchas mujeres que realmente nos pasa eso y nos da pavor tocar a un hombre tristemente no un episodio como este Alejandra pues vas a quedar marcada de por vida y sabes que como mamá me pongo a pensar mucho en los niños y en saber que hay que escucharlos cuando se expresen de alguna manera hay que estar alertas a los cambios de comportamientos que tienen si de repente son niños extrovertidos alegres felices y luego ya no quieren ir a la casa de un familiar de un tío de un abuelo de un hermano grande es por algo por favor muchísima atención con eso escucharlos y no solo escucharlos sino también accionar porque por algo toman esa conducta por algo no quieren tener contacto con la otra persona yo como mexicana nunca había escuchado que Lynn May declarara algo así en este show y felicidades Lucho por esta exclusiva porque yo nunca lo había escuchado y mi papá dio unas declaraciones hace poco de que había tenido por ahí un romance con Lynn May pero tiene que trabajar muchísimo el perdón una persona que ha sido abusada porque se siente en lugar de que sea la víctima se siente culpable se siente como que participó o coparticipó con esto y es todo lo contrario entonces tenemos que darle soporte y bueno una vez más a lo emocional claro es que que te digo ya la verdad a mí Lynn May se me hace una persona sumamente fuerte o sea yo la admiro la admiro porque enfrentarse a eso y de verdad como dijo Alejandra es muy cierto hay que escuchar a los niños cuando tienen un comportamiento diferente y estar muy al pendiente también de la gente que está alrededor de nuestros hijos alrededor de la gente que nosotros por ejemplo a tu hija Kerli también porque son focos rojos cuando los niños están cambiando de opinión cuando están cambiando de comportamiento y la verdad Lynn May mi respeto es para ti yo entiendo lo que quieres decir lo de que al final hay que trabajar en el perdón sin embargo al final yo lo que creo es que ella le hizo un gran favor a él puesto que nunca lo denunció y lo que tenía que haber hecho entiendo que en esa época era bastante complicado se ha venido a la policía porque ese tipo de seres humanos lo que tiene que hacer es estar en la cárcel sí yo lo sé es decir aquí hay tres cosas primero ella era mujer es decir dame un segundito porque yo he investigado mucho sobre este tipo de asuntos en este caso por ejemplo es verdad ella era mujer y en aquel entonces la mujer le pertenecía al hombre es decir que era muy complicado acusar a un hombre ante la policía y luego había un abuso de poder es decir en aquel entonces los hombres que eran mayores que tú te manipulaban para poder llevarte a la cama sé que habían muchas cosas que se hicieron mal hay 300 millones de niños que están recibiendo ese tipo de abuso lo importante es hacer justo lo contrario a lo que no se podía hacer en aquella época que es denunciar y también como padres y también como padres la responsabilidad de educar en la actualidad a nuestros hijos sobre las relaciones sexuales algo que en el pasado había sido un tabú ya volvemos con más señores esto es siéntese quien pueda ya llegó Cristian Estrada de Hotel VIP tenemos unas preguntas picantes de nuestros panelistas ya volvemos hombre es que por favor lo prometido es deuda le damos la bienvenida a Cristian Estrada del Hotel VIP que estrenó anoche con tremendo éxito ¿cómo estás? bien bien ¿cómo estás? muy bien mi amor oye ya está listo para las preguntas picantes que tenemos para ti pues para eso vine así que aprovechen que estoy aquí y pregunto lo que quieran vámonos con Alex bueno dice que aprovechemos vamos con todo a ver Frida Sofía Ferca Alicia Machado tú haces un casting para elegir a la novia ¿cómo las eliste? porque son oye son personas con un carácter bastante fuerte quiero que me respondas a eso y luego también cómo van las cosas con Alicia Machado yo no las elijo me eligen a mí ¿qué te digo? oye pero son gente con mucho carácter fíjate que tengo clases con mi terapeuta me dicen lo mismo tú sigues un patrón vas con los mismos yo ando contigo me dice a Anilet por ejemplo le pasaba lo mismo ella dice que oye que tiene un patrón de conducta que se repite y le lleva a elegir mal a su pareja ¿estás diciendo que elige mal? no sé si te parece un poco que pregunte bien ¿cómo te va con Alicia? bien fíjate que Alicia es una tipaza es una mujer que me ha sumado en mi vida he aprendido mucho de ella y de hecho hace rato se lo comentaba a mi querida Pati también me preguntó la misma pregunta y yo se lo le respondí con es una mujer con la que yo no he estado acostumbrado de tener ¿ella tejió tu camisa? ¿ella tejió tu camisa? ah no adivina esta fue mi suena hermosa Martita oye ¿estás enamorado? sí estoy enamorado me enteré por ahí de muy buena fuente que tengo unos pajaritos que me hablan en los pasillos que Alicia Machado es muy celosa y anoche viendo tu participación en Hotel VIP vi que tienes una personalidad de Latin lover bien poqueto ¿cómo vas a ser con Alicia? no mira yo en el Hotel VIP entré soltero entré soltero pero pues yo sí me lo dije antes de entrar yo no voy a entrar busqué una relación porque no estaba en el mejor momento pero sí Alicia sí es celosa pero yo se le digo amor no seas celosa tienes un hombre hecho y derecho o sea que hubo una pausa hubo una pausa por ahí para poder entrar ahí al hotel sí 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 bueno tuvo muy bueno el primer capítulo pero sí vi que ahí en el cara a cara hubo un momento muy sentimental de tu parte se sintió el cambio cuando te preguntaron por tu hijo ¿cómo está la situación actual con él? no pues fue fuerte en el momento fue fuerte porque yo entré a un reality que fue en enero que fue grabado y yo entré con el tema del niño donde yo no lo podía ver que fueron seis meses muy difíciles para mí pero ahorita ya la situación ya cambió ya gracias a Dios tengo comunicación con su madre y pues sí somos parejas separadas pero juntos como padres como se lo he dicho yo o sea que lo ves y todo claro y lo mejor para el niño así que igualito a ti igualito oye mi Cris yo vi el primer capítulo yo estoy súper feliz porque ahí está mi Vielka y veo que la estás apoyando pero tú eres bien complotero y tramposo yo ya estuve contigo en un reality aquí también hiciste lo mismo ok que ya haya ganado el reality donde estuvimos juntos no es mi culpa ay amigo pero eres complotero y tramposo sí pero acá qué onda cómo te comportaste pues de eso se trata no pusiste ay de eso se trata el otro tramposo hay un ganador todos vamos a ganar fui el villano claro que sí estrategia estrategia exactamente estuvo de hecho tu paisano colate en donde lo quisimos unir al equipo ay Dios y lo unieron o no qué buena gente ya van a ver ya van a ver y hablando de hoteles y de tu nuevo amor qué es lo más loco que has hecho en un hotel con Alicia Machado ay ay fíjate mira vacaciones es un hotel todavía no no se nos han dado pero ya se van a dar pero si quieres tocar ese teno pues yo soy muy loco así que que se agarra ay mano pero me contaron que Los Ángeles estuvieron muy calienticos claro claro fue mi cumpleaños de hecho sí y qué tremendo qué regalote ay bueno 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 mucha coquetería por aquí pero hablando de eso sabemos que entraste soltero ya tú lo acabaste de decir y quiero que me digas con nombre y apellido con quién coqueteaste porque si no me lo dices tú lo digo yo a la cara Alicia apaga la tele ¿con quién anduviste ahí de coquetito? con nadie no todos son conocidos di la verdad Cristian que pase con la que estuvo coqueteando que pase no no es cierto no no con nadie ¿con quién hubo química? no de hecho me quisieron poner con una ok ¿con quién te quisieron? con Tefi pero es una gran amiga la conozco y de hecho se lo dije a ella oye yo te respeto mucho te quiero mucho pero pues yo ahorita si no estoy buscando relación y no vine a conocer a alguien en este reality menos en la situación que yo por la que estaba pasando pero no cero cero es que es lo que yo digo la verdad que Cristian tiene como un ángel ¿no? un carisma que hace como que las mujeres así como que llames la atención por eso me da mucho gusto me da mucho gusto que estés enamorado te deseamos lo mejor y no se pierda el hotel VIP por un y más gracias Cristian por haber estado aquí con nosotros nosotros vamos a seguir con mucho más de siéntese quien pueda ya volvemos primer aniversario el regreso a clase significa regresar a nuestras metas y a la dieta dedicarnos a nosotras comadre por eso les traigo el kit de transformación de Yes You Can que se sienta transformación es lo que vemos en el antes y en el después de las personas reales que han probado Yes You Can y gracias a Yes You Can les tenemos este kit que no se pueden perder llame ahora mismo al 1-888-988-5515 1-888-988-5515 entren a yesyoucan.com ahora ponga atención ¿cómo lo lograron? bueno estas mujeres tienen una historia de éxito de Yes You Can y quiero que la escuchen mi nombre es Anita Díaz soy mexicana vivo en Nashville, Tennessee y he bajado 52 libras tengo un matrimonio de más de 20 años y 4 hijos tenía todo para ser feliz pero no lo era el estilo de vida de este país y su comida rápida hicieron que llegue a 207 libras mi enorme barriga colgaba y llevaba mi autoestima al piso vivía enojada mi obesidad convirtió mi hogar en un ring de balls hasta que llegó a mis oídos Yes You Can mi nombre es Andrea Quintero Valenzuela soy mexicana yo bajé 56 libras a veces hay tantos productos que te quieren vender pero solamente te dan el producto pero no te enseñan no te llevan no le ponen tanta motivación yo soy una historia de éxito de Yes You Can tú puedes ser la próxima Yes You Can tú también puedes bajar de peso cambiar de talla miraron estas historias que de verdad son de éxito y solo con Yes You Can yo también lo uso la verdad y a mí me encantan los reemplazos de comida porque lo preparo con el vaso mezclado yo le pongo hielito y sabe delicioso cuando le haces shake, 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 shake y me encanta porque tiene obviamente los suplementos con ingredientes naturales que hacen que todo lo que te vayas a tomar te ayude pero todo esto que ve aquí es el kit y nos ayuda a limpiar nuestro sistema digestivo el colon a quemar más calorías eliminar esa ansiedad porque nos da hambre obviamente y obviamente para que también nuestra piel tonifique el colágeno para que te vea radiante además lo padre como lo decía una de ellas aprendes a comer de una manera sana y rica con la guía de nutrición que te hace comer muy muy bien y que te veas espectacular no solo como yo sino como Marjorie de Sousa ¿Quién se une a mi reto para bajar de peso y lograr un cuerpo saludable? Mi kit de transformación Yes You Can tiene todo lo que necesito para lograrlo neta y después mi comida saludable únete a mi reto ahora ¿Quién se une a mi reto personas que han bajado de peso con Yes You Can mejorando su salud su autoestima y usted también puede mi gente con Yes You Can llame ahora mismo y aproveche este kit de transformación 1-888-988-5515 o entren a Yes You Can o entren a Yes You Can o entren a Yes You Can marquen ahora 1-888-988-5515 y pregunten por su kit de transformación que es todo esto que está viendo aquí y oiga es momento de decir vamos a bajar de peso tener una historia de éxito con Yes You Can y los invito a que se vengan para acá porque estamos de celebración ya lo dijimos celebramos un año al aire gracias a ustedes un año de aniversario felicidades a todos ustedes pero también a todos los que están detrás de cámaras y que trabajan arduamente tenemos un reto esta semana y es un mini reportaje pongan atención muy padre van a elegir a un invitado que les haya impactado que les haya dejado algo durante este año puede ser el peor el mejor pero alguien que realmente haya impactado y haya hecho la diferencia por eso me invitaron por supuesto bueno recuerden que el ganador tendrá inmunidad feliz aniversario feliz aniversario a las maravillitas que cantaba el rey David a las muchas las bonitas se las cantamos así que cierra que te suena mira que ya apareció ya los paraíos cantan la luna ya se me dejó la luna Gracias por ver el video.